En primer lugar, quiero manifestar a nombre de la Policía Nacional Civil nuestra condena, indignación por el lamentable homicidio de la periodista Carla Lisset Turcios sucedido el día de ayer sábado. A las 16 horas aproximadamente de este día se ha hecho el reconocimiento preliminar por parte de miembros de la familia del cuerpo que fue encontrado el día de ayer en la jurisdicción de Santa Rosa Huachipilín Quiero decir que he estado durante este día en comunicación permanente con el señor Presidente de la República y hemos recibido las instrucciones de parte de él en cuanto a agotar todos los procedimientos necesarios a fin de resolver y esclarecer, así como de demostrar la participación criminal en el caso del homicidio de Carla Turcios de 32 años de edad, periodista de la prensa gráfica, institución de comunicación a la cual también le extendemos nuestras condolencias así como lo hemos hecho con su familia y con el gremio periodístico. De acuerdo a los elementos que hemos recabado hasta hoy, su esposo manifiesta que fue a recogerla a la sede del periódico en horas de la medianoche, es decir, el viernes para amanecer el sábado. La recoge ahí y la traslada hacia el lugar de residencia de ambos, el lugar de residencia de ambos, quiero aclarar que es también el del padre de Carla, a donde llegan en horas ya de la madrugada, estamos hablando de una vivienda en la colonia Costa Rica, ahí amanecen y de acuerdo a lo manifestado por su esposo, deciden salir con su pequeño hijo a las 12.30 del mediodía de ayer sábado, inicialmente a una gasolinera a comprar agua y posteriormente a un parque cercano. De acuerdo a la versión expresada por su esposo, ella se queda dormida. Para entonces el padre de Carla ya había salido, nos manifiesta su papá que a las 8 de la mañana fue que él salió. El esposo con el niño, de acuerdo a lo expresado, regresan a la casa aproximadamente dos horas después y ya no le encuentran. Y empieza él a indagar a través de conocidos y familiares si sabían dónde ella se encontraba. De acuerdo a la información preliminar, en la vivienda no hay signos de violencia que revelen que la hubieran privado de libertad por la fuerza, al menos en ese lugar. Como ya decía, la versión del padre es más limitada porque él manifiesta haber salido a las 8 de la mañana y haber regresado a la vivienda hasta las 4 de la tarde. Nos manifiesta su esposo además que la dejó con pijama, pero que a su regreso encuentra la pijama que ella tenía puesta antes de salir y por lo tanto él desconocía cómo ella estaba vestida. Posteriormente llama al sistema de emergencia 9-11, llega un equipo, la información ya empieza a ser conocida a través de publicaciones en redes sociales y en el día de ayer, en una hora que no ha sido posible de terminar aún, pero que lo haremos, en el garage de la casa encuentran una nota que dice adiós a su hija, lic perro, manuscrita en lápiz sobre una hoja de papel. Como digo, el 9-11 llegó, llegó un equipo y le dio unas indicaciones al respecto. Por otra parte, por otra parte, el día de ayer a las 4 de la tarde con 4 minutos, se presenta una señora al puesto de Santa Rosa, Huachipilín, en Santa Ana, manifestando que un familiar de ella, que iba en un autobús, le ha avisado que sobre la carretera longitudinal del norte se encuentra el cadáver de una persona. Repito, a las 4 con 4 minutos. La Comisión de la Policía Nacional Civil del puesto de Santa Rosa, Huachipilín, llega exactamente a las 4 de la tarde con 35 minutos, al kilómetro 92 y medio de la carretera, donde se constata que efectivamente está el cuerpo de una persona. El cadáver se encontraba vestida con un jeans pero tiene además el cuerpo dos bolsas plásticas alrededor de la cabeza y además de dos bolsas plásticas una prenda de ropa íntima que en este caso se constata no era la de ella no se notan a simple vista lesiones de arma de fuego obviamente esperaremos el dictamen médico forense pero no se revelan lesiones de arma de fuego sino solo signos de estrangulamiento como digo, preliminarmente de acuerdo al dictamen inicial en la escena esto podría variar pero quiero ser enfático en que podría cambiar se presume que el cuerpo a la hora de la inspección que son las 6 de la tarde aproximadamente del día de ayer tenía de 6 a 8 horas de fallecida esto es lo que tenemos hasta hoy a las 16 horas de este día como ya lo mencioné su familia reconoce en la sede de medicina legal de Santa Ana que se trata de Carla Turcios hasta hoy hay mucha parte que avanzar en la investigación pero hasta hoy no se revelan amenazas posibles contra ella habrá que profundizar en ello tampoco tenemos información de amenazas contra su esposo lo que si tenemos es que el padre de Carla revela que había tenido dos incidentes por los cuales en dos ocasiones ya que el es abogado había sufrido amenazas no hay ningún indicio repito no existe ningún indicio al menos hasta este momento de que el hecho se trate de un ataque a Carla por su condición de periodista o contra el medio de comunicación para el cual ella trabajaba la también